Hola, hoy os voy a hablar de los cuatro desmaquilladores que tiene la marca. Estos cuatro están testados dermatológico y oftalmológicamente y cada uno de ellos tiene una función en concreto para el servicio de moldeado de pestañas y cejas. Aquí tenemos el desmaquillante base acuosa que se ha diseñado sin aceites para poder desmaquillar la zona, retirar exceso de grasa, de polución y así preparar la zona para el moldeado tanto de pestañas como para cejas. Tenemos dos versiones, con cúrcuma y sin cúrcuma para poder abarcar todo tipo de público. Por otro lado tenemos un desmaquillante bifase compuesto por una base oleosa y acuosa que permite el retirado del maquillaje incluso más resistente y waterproof y recordar que para poder utilizarlo hay que agitar correctamente el producto para que pueda cumplir su función. Por último tenemos una mousse limpiadora de extensiones que se ha diseñado con una formulación muy delicada a base de una mousse para sobre todo limpiar la zona de extensiones de una manera delicada y prolongando la vida de las extensiones de pestañas. Recordar que el desmaquillador especial de extensiones no es un desmaquillante sino un preparador de uso profesional para deshidratar y mejorar la aplicación de las extensiones de pestañas. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima.